Ahora si compadre escucha lo triste de mi penar La fiesta que yo quería para mi felicidad Me contaron en el pueblo que se va pa' la ciudad Y se va, se va, se va para la ciudad Con un escote cortito a gozar su libertad Y se va, se va, se va para la ciudad Con una falda cortita y su blusa colorada Me encabroné Pues usa la cara mucho colorete Ya me enteré La baile, la zarandea, cualquier objeto Y se va, se va, se va para la ciudad Con un escote cortito y su blusa colorada Y se va, se va, se va para la ciudad Con una falda cortita a gozar su libertad Ahora si compadre escucha no te vaya a suceder Aleja de tu camino toda pérfida mujer Pues si te pasa lo mismo, compadre, te va a doler Y se va, se va, se va para la ciudad Con un escote cortito y su blusa colorada Y se va, se va, se va para la ciudad Con una falda cortita a gozar su libertad Y se va, se va, se va para la ciudad Con una falda cortita y su blusa colorada Y se va, se va, se va para la ciudad Con un escote cortito y su blusa colorada Y se va, se va, se va para la ciudad Con una falda cortita a gozar su libertad Y se va, 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 se Gracias.